Gente, vosotros me decís, me decís por dónde empezamos, Manuel, bienvenido también, ¿por dónde empezamos? Yo creo que hay que empezar por la noticia, ¿no? Por la baja de coque, tres semanas de... Por una... Por una... Estoy suscrito ya, no me saltan, no te preocupes, no te preocupes. Ah, ¿verdad? Te suscribiste, muchas gracias. Gracias. ¿Qué es la baja de coque, gente? La baja de coque, tres semanitas, pues, alerta al Mundial, ¿eh? De coque, cuidado con eso, ¿vale? El Atleti ha anunciado que sufre una lesión en el muslo. Me da un poco de rabia empezar con esta mala noticia, esta charla, que por cierto, muchas gracias a todos los comentarios que hacéis en estas charlas cuando las subo en YouTube, ¿vale? Porque me alegráis mucho cuando me decís, oye, suben más vídeos de estos largos, así, hablando con la gente que me gustan mucho, me los pongo en el trabajo, la verdad. Mil, mil gracias. Ahora, yo solo os pido a cambio, voy a intentar hacer esto todos los días, aunque sea una horita aquí en directo y subir el extracto a YouTube, yo solo os pido a cambio un like y si no estáis suscritos os suscribáis, ¿vale? A YouTube, aquí a Twitch, recordad que con Amazon Prime es gratis. Bien, coque sufre una lesión en el muslo, el capitán rojiblanco tuvo que ser sustituido en el encuentro que nos midió al Atleti. Voy a poner aquí los comentarios, que si no, no puedo hacer dos cosas a la vez porque me faltan pantallas, pero no pasa nada. Aquí estamos. Bien, coque resurrección, sufre una lesión en el muslo, según ha determinado las pruebas en la clínica de Navarra, nuestro capitán tuvo que ser sustituido por molestias durante el partido. Coque comenzará a recibir sesiones de fisioterapia, entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución. Pero sé que marca, sé que marca ha dicho algo de que peligra el mundial. Aquí. Aquí. El capitán rojiblanco, el sufrimiento muscular, llegará justo a la cita de Qatar. Cuidado, ¿eh? Marca puede confirmar que son tres semanas aproximadas de baja, por lo que llegará justo de forma al mundial. Tres semanas. A ver, dame un momento. ¿Qué se perdería coque en el... en... a ver, Atleti. Eh... vamos a ver que se perdería coque con el Atleti. Vale, partidos. Pues, eh... vamos a ver. Se perdería... sí, pero yo quiero ver partidos, tío. Esto es. Se perdería el Rayo, el Betis, Leverkusen, eh... Cádiz o Porto. ¡Bú! Porque si son tres semanas contando con esta, llegaría para la semana del 6. Más o menos, del 6. O sea que podría estar para el español. Podría estar para el español. Bienvenidos a todos los que estéis entrando. Muchísimas gracias. Gracias. Una mejor cosa que volver a jugar un vez por el trabajo entre las charitas de Juárez. Muy bien, Manuel. Muchas gracias. Así me gusta, tío. Eh... se ha lesionado, se ha lesionado. Eh... ya... asúmelo, Bubás, que se ha lesionado y que probablemente hasta el 6 de noviembre, cuando el último partido es el día 9, para los que no vayan... o sea, para los que vayan al mundial, el último partido es el día 9. Para los que no, creo que es el día 12 la Copa. Así que... bueno, eh... pues se pierde... pues eso, Rayo, Betis, Leverkusen, Cádiz, Oporto, Español... Llegaría muy justo y si acaso volvería a jugar contra el Mallorca. Cuidado con eso y Kokek en el mundial. El medio regiblanco será bajo importante para un atlético en el que indiscutible para Simeone, que tiene el canterano en su nexo en el verde, obviamente, obviamente. Ah, mira, aquí habla. Nueva lesión muscular, eh... ahora ya podéis hablar, gente, podéis hablar, eh... de los problemas físicos, ¿vale? Porque sí que hay problemas físicos, gente. Y problemas musculares, otra vez volvemos como el año pasado y como el anterior, claro. Ah, Reguilón, Felipe, Marco Llorente, el 14, también llegaría justo al mundial. Eh... vale, pues ya está. Eh... Kokek, jugador básico tanto para Simeone como para Luis Enrique. Porque... esto nos... ¿Creéis vosotros que nos merma... nos merma, eh... amigos, para... para el partido de mañana? ¿Cómo lo... cómo lo solucionaríais vosotros? Y ya pongo la pantallita aquí del 11. Yo si habéis visto la previa en el canal de YouTube, que por cierto, Red Prens y Previa disponibles en el canal de YouTube, echarle un ojo antes de ver este vídeo, si... si no lo has visto. Recomendable para que... para que entres como un poco en dinámica de por qué digo las cosas. Yo he puesto de Paul Condogbia, gente. Yo he puesto de Paul Condogbia. Nadie en el club entra en esto de las lesiones. ¿Quién va a entrar? Si esto lo llevamos sufriendo ya... eh... bastantes meses. Incluso a dos temporadas enteras. Eso es así. ¿Bitzel es el que más criterio táctico tiene junto a Koke? Sí, pero ¿por qué yo he puesto este centro del campo? Eh... hoy en la rueda de prensa, eh... Simeone ha alabado a Condogbia. Pero ha alabado como nombre propio junto con Reinildo. Y de hecho, no sé si habéis visto la rueda de prensa, espero que sí. Cuando ha hablado de Hermoso, ¿no os ha parecido o dado la sensación eh... de que le daba un pequeño palo a otro? Porque ha dicho hermoso, me da mucha pena que no pueda jugar porque entrena muy muy bien, se esfuerza, pero... cosas así. A mí me ha dado la sensación de que ha sido un palito ahí bien tirado, ¿no? Yo he puesto de Paul Condogbia porque creo que no... que a lo mejor eh... No se atreve a poner a Bitzel Condogbia. Y a lo mejor al ver que de Paul el otro día, eh... hasta que le duró la gasolina, lo hizo bien, amigos. Palo Felipe. Yo voy a por... otro más pequeñito y que juega arriba. Eh... De Paul Condogbia, ¿vale? De Paul, hasta que le duró la gasolina, para mí perdió balones, pero entró bastante en juego. Condogbia, para mí estuvo muy bien, por eso me atrevo a poner esto. Pero, eh... Entiendo, y de hecho, eh... Ya lo he dicho antes y lo vamos a... lo vamos a poner aquí. Entiendo la duda que tengáis o que podáis tener con Bitzel, ¿vale? Porque yo también la quería tener, pero... o sea, la que... lo quería poner, pero... Tampoco es cuestión de llenar ahí todo de dudas, ¿no? Vale, porque la defensa, por cierto, o Black no ha entrenado, pero... Eh... todo el mundo, todas las noticias hablan de que van a esperar hasta... Eh... mañana por la mañana para decidir. Yo voy a estar atento, eh... mañana por la mañana, eh... A que den la convocatoria. Supongo que la darán tipo 10-11 de la mañana. Eh... voy a estar atento a que den la convocatoria y de ahí podemos reorganizar un poco el 11. Porque a lo mejor este vídeo lo estáis viendo más pronto de lo normal, ¿vale? A lo mejor este vídeo lo subo más pronto de lo normal, porque si van a dar la convocatoria a esas horas... Es de durito. Palito a Felipe. Buenas noches, Toloco65. Ah... bienvenido. Es raro que Bitzel pase de ser de los mejores a ser carne de banquillo. Os conté, yo creo que lo conté, ¿no? Que había oído en una radio nacional... Eh... la cadena COPE, vamos a ser sinceros. Eh... que había oído que... Eh... cuando le habían preguntado al supuesto entorno de Simeone por Bitzel, la respuesta fue el campo paga. Yo creo que lo dije. ¿No? Yo creo que lo dije. Entonces, eh... eso me lleva a pensar que a lo mejor es de Paul el... el que entra ahí en el medio del campo. Porque la defensa la tenemos, eh... clarísima. Me da la duda, me da la duda, eh... de lo de Hermoso, porque él no suele dar puntadas sin hilo, Simeone. Pero al final... es que esta defensa está siendo solvente. Yo creo que está siendo solvente. Y la duda de Oblak o Gerwitz. También te digo una cosa, insisto. Yo pondría a Gerwitz. Primero, para no arriesgar a Oblak, dado la importancia del partido del sábado. Este también es importante, pero el del sábado a ser fuera de casa creo que es un poco más importante. Y el Betis va cuarto. Gerwitz merece un premio. O sea, la parada salvadora del otro día merece un premio. Para mí merece un premio. Eso te lo digo así, eh. Yo pondría de Paul con Dogbia, por la derecha Correa y por la izquierda, un enlace a Griezmann y arriba Morata, Cuña o Joao. Pero... Creo que Lemar le está dando buen rendimiento a Simeone, ¿no? En lo que lleva de temporada, ¿no? Creo. Perdón. Creo que le está dando buen rendimiento en lo que lleva de temporada, ¿no? Perdón, en lo que lleva de los partidos desde que volvió de la lesión. ¿No creéis? Yo creo que sí, ¿no? Ni Carrasco, ni Depol, ni Bitzel, ni Lemar. Este ven va a sacar un Saúl como la copa de un pino. Pero lleva sacando aquí a Lemar dos partidos consecutivos, eh. Dos partidos consecutivos lleva sacándolo aquí, eh. Bienvenidos a los que vais entrando. Yo deportaba a Felipe en lugar de darle minutos y a Depol también. Depol como juegue y Joao no. A ver, a lo mejor pone a Joao, eh. Pero yo lo dudo. Yo lo dudo. O sea, la relación entre Simeone y Joao, lo he dicho en el vídeo esta tarde, ante la rueda de prensa, está completamente rota. Pero rota. No tiene ningún sentido. O sea, la confianza con Simeone, Joao Feliz la ha perdido totalmente. La ha perdido totalmente. Contra el Rayo, doy descanso a Black. Yo también lo haría. Gerbic mañana titular, sí señor. Yo también pondría a Gerbic, eh. Te lo digo así. Grimman a priori no descansa mañana. Me vais a generar la duda, tío. Me generáis la duda. Me generáis la duda. O sea, mirad a la pantalla. ¿Estáis de acuerdo? ¿Me generáis la duda real de que tengo que poner Grimman o Joao Feliz? Es que yo lo tengo bastante claro. Y es una sensación, eh. Sensación. Que me está saliendo un orzuela con el ojo seguramente. Porque me duele cosa mala y me llora como vamos. Me generáis la duda de Joao Feliz. Yo tengo clarinete que no va a jugar, eh. Que no va a jugar de titular, me refiero. Pero mañana es un partido para darle minutos a Joao, también te digo, eh. Cuña-Joao. Así cambio tan radical. Yo me tiro más porque Cuña va a ser titular porque no jugó nada, nada, nada en Bilbao. Pero nada, nada, nada en Bilbao. Con lo cual... Lo voy a dejar así. Voy a poner la duda de Grimman, Joao Cuñao Morata, ¿no? No sé por qué tengo el presentimiento que Joao sale de titular. Lo tiene más gente de la que yo me pensaba, amigos. Contra el rayo hasta me gustaría 10 o algún canterano. Olvídate. Olvídate, amigo. No va a pasar. Olvídate. Canteranos, teniendo la plantilla que tienes, que hay gente que se queda sin jugar. Olvídate. Olvídate. Este año, a no ser que haya mucha lesión, olvídate además. Los puestos a tapar de lesionados son la banda derecha que lo tapa fácil. Si no pones a Correa, pones a Depol. Incluso puedes poner a Saúl en el medio o algo así. ¿Qué más? Y ya está. La portería que es Gervitz. ¿Y quién más está lesionando? Bueno, Reguilón que todavía no ha entrado ni en los planes. Y Felipe que no tiene, no hay problema. Por eso te digo. Por eso os digo, ¿eh? ¿Qué mejor que el rayo para ese experimento? Estamos muy confiados. Noto a la gente, y os noto aquí en el chat, y lo he notado en los comentarios, gente, muy confiados. Y yo, que vosotros, no estaría tan confiado. Yo, personalmente, no estaría tan confiado. Porque el rayo, a lo mejor es reír de mí lo que tú quieras, pero el rayo, con el equipito que tiene, está haciendo cosas bastante interesantes. Vale, está haciendo cosas bastante interesantes. Yo me voy a mirar aquí el ojo, porque es que no puedo más, ¿eh? A ver. ¿Qué me pasa? Perdonadme, ¿eh? Pero es que no puedo más, tío. ¿Qué tengo? Que yo me lavo la cara todos los días. Y me ducho todos los días, amigos. ¿Qué tengo? En principio no tengo nada. En principio no tengo nada, perdonadme, perdonadme. Pero es que estoy reabiando de molestia, tío. No sé, en fin. Volvemos aquí al tiro. Os veo muy confiados con el rayo. Y no me termina de gustar eso, ¿eh? A mí, por ejemplo, ¿eh? Yo creo que va a jugar Griezmann, pero pondría Joao. Joao se entiende bien con Cuña. Podría, pondría a Lemar y también le veo bien con Joao sobre el campo. Cuña Joao deja de jansar a Griezmann. Mañana Carrasco va a jugar casi seguro. El otro día no jugó nada. Sí, pero Lemar está muy bien, ¿eh? Y si mete a Lemar al Carrasco por la derecha. Pero Correa el otro día fue suplente también. No sé. Pondría Reguilón, dice. Como no está disponible para el Betis. No está disponible. Yo creo que hasta después del Mundial no vemos a Reguilón, ¿eh? Hay que hacer rotación. El de Dulofo una paliza. Sí, señor. Ojo con la insolación. Con insolación. Insolación, David. Y la ola. El traductor, ¿eh? Te ha pasado mala factura el traductor, ¿eh? O sea, el diccionario ese, ¿no? Como se llame. Oye, soy el único que veo muy mal físicamente al equipo. Me explico, si jugamos en una prueba no me levantaría ni Dios. Todos los partidos terminan reventados. A ver, lo que no era normal era como terminábamos antes. Que terminaban muertos sin haber hecho una basura. Ayer, o sea, el sábado, entiendo que terminaran jodidos. Porque fue todo el rato para arriba, para arriba, para arriba. Y cuando dejaron de ir para arriba era todo el rato en tensión defensiva. Menos Saúl, que salió como un cervatillo así, correteando. Y no es que yo tenga la fijación con Saúl. Me he vuelto a ver el partido así de fondo esta mañana. Porque quería ver unas cosas para ayudar a un compi que tenía que hacer un informe y eso. Y me he vuelto a ver el partido. Cuando sale Saúl, gente, de verdad, miradlo. Porque es que sale así, correteando. Da un pasecito de tacón que lo falla. Pierde un balón en el centro del campo. La actitud de todos menos la de Saúl es lo que vi yo. ¿Que físicamente parece que están agotados? Sí, pero siguen corriendo. Sí, pero siguen corriendo. A ver, el equipo es el titular. Yo pondría 10. No, me estoy confiando. Para conforme me debería quitar Rey Nildo y jugar sin conto. No va a jugar 10. No va a jugar ningún canterano. Quitaoslo de la cabeza. Si juega un canterano, me doy un puntito en la boca y me callo. Pero no va a jugar. Yo estoy seguro que no va a jugar. El problema es que Simeone juega igual contra el Rayo que contra el Bilbao. Ojalá. Ojalá juegue igual contra el Rayo que contra el Bilbao. Ojalá, tío. Ojalá jueguen como esas mamés. De verdad. Bienvenido, Carlos. Grande, Luciana. Un besito fuerte. Ah, vale. Bueno, eso díselo a la gente. Eso díselo a la gente que lo dijo en el chat, querida Luciana. Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea de eso. La lesión de Coque era la única manera de sacarlo del equipo en el que juega por decreto. Obviamente. Buki insignia. Coque. Lo sabemos todos. Es una oportunidad de ver por fin a Bitzel y con Dobby en el centro. No me temo mucho con Saúl. Yo me incluyo. Pero Carrasco es igual. Bueno, pero con Carrasco no jugué el otro día. Con Carrasco no. Yo me he metido. O sea, yo. De hecho, la coletilla que digo de Carrasco siempre es Carrasco que no se va ni de mi abuela. Obviamente, amigo. Obviamente. No se va. Vamos, ni de mi prima la coja se va. O sea, así te lo digo. Carrasco es igual con el trote cochinero ese y la postulita me tiene como a todos. Como a todos. Como a todos. Hoy ha salido lo del trozar de este. Que yo os prometo que no he visto al Brighton. Creo que el Leeds no ha jugado contra el Brighton todavía. No he visto al Brighton. Pero otro extremo izquierdo. Otro así media puntilla izquierdo. Vale. Que pueda venir libre. Pero por ahí va a estar Samuel Lino. A lo mejor alguno sobra de por ahí, bro. A lo mejor sobra por alguno ahí. Me da la sensación de que Simeone quiere poner a Saúl como antes de irse. Que tiene que jugar en cualquier posición contra no quitarle. Pues mira, tío. Si juega como contra el Brujas, me gustó Saúl. Si juega como contra el Brujas, Saúl me gustó. Tengo que reconocer que me gustó Saúl. Gente, me gustó Saúl. Vos de qué equipo sos del Atlético de Madrid. Pero en Argentina banco a boquita. Por eso ayer cuando me dijiste que era de boca dije ya está. Aquí lo tenemos. Consensuado con el chat, eh, Luciano. Consensuado con el chat. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. No te preocupes, Albert. Muchas gracias por verlo en YouTube. Cuando se pueda estar aquí, bien. Que no se puede, no pasa nada. No pasa nada. Por eso lo resubo. Para que la gente por las horas que no pueda estar aquí, pues lo tengáis disponible y lo veáis, ¿no? Y así más cosas. Yo creo que no se nos escapa a nadie, ¿no? Claramente del Sporting. Ya, pero es que este canal no se llama en rojiblanco. Este canal se llama, el canal de la Plataforma Morada se llama, eh, Juanma 6 Sánchez. Entonces entiendo que me pregunte de qué equipo soy, ¿no? Consensuado en el campo, la Leti no encaja. Además me gusta que juegue para que vaya recuperando. Pero insisto, Lemar le está dando en los dos partidos que ha jugado un rendimiento que antes no tenía. Lo digo así. Lemar y los lemaristas, entre ellos, un saludo a Teoría Fútbol. A mi querido Teoría Fútbol, que siempre me dice las cosas de Lemar. Bien, estoy alabando a Lemar porque veo cosas positivas. Pero, amigo, si ya me vas a convertir a Saúl en un coque 2, ahí ya no mola tanto, macho. Ahí ya no mola tanto. Madre mía. En fin, no leo, 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 no leo porque al final nos liamos aquí. Lo estoy viendo por el móvil y no veo bien la alineación. Muy fácil. Oblaco, Gervic, Molina, Savic, Jiménez, Reinildo, Depolo, Bitzel, Condogbia, Lemar, Carrasco, Correa, Grisman o Joao y Cuñao Morata. O sea, tenemos la duda en la delantera, en la parte izquierda y en el medio del campo. Esa es la duda que tenemos. Lemar está jugando bien, pero prefiero a Grisman en esa posición. Sí, pero Grisman con Morata también se entiende muy bien. El otro día hicieron buenas acciones. Luego ya cuando se le retrasa porque el físico a lo mejor le pasa factura y lo necesita más en sistema defensivo, entre comillas. Aunque Reinildo está de locos. Mejor así, ¿no? Yo creo. Mejor ahí arriba que cace alguna si puede o que ayude a Morata. Y luego ya lo metes ahí, ¿no? Ya lo metes ahí, ¿eh? Yo llevo confiándole más de toda la vida. Aunque el año pasado me transmitió la desconfianza. Yo me ilusioné cuando llegó, pero luego digamos que me duró la ilusión, la final de Tallinn y poco más. Me duró la ilusión. La final de Tallinn y poco más. No sé. Bueno, aparte de todo esto, ¿creéis que el Atleti va a salir... Vaya gallos me salen cuando tengo la voz hecha polvo, ¿eh? ¿Creéis que el Atleti va a salir con la misma garra que salió en San Mames o que va a salir un poquito más conservador? O sea, es mi miedo. Miedo no. Temor, vamos a decirlo. Miedo no. Porque el Atlético de Madrid es infinitamente superior al rayo. Yo pondría a Joao Correa y Griezmann de MC. No va a poner a Griezmann de MC. Lo pondrá en todo caso del interior, pero no creo. No creo. Salen con godo 100%, van a salir como el día de Girona. Puf, Nico. Pues yo no sé si eso lo dices en plan bien o en plan negativo. Yo me inclino más con lo negativo. Como en el partido de Girona y sea Savic el único que ve que fue un partido que no le gustó a nadie, tenemos un problema serio. Que Savic salga diciendo no porque dominamos el partido. Es como, bro, Savic, no. O sea, no nos intentes engañar, tío. Mañana 4-3-3, ¿eh? Tienen que convencerse de que se puede. Saldrá conservador. La idea es que salgan a matar como asesinos. Yo creo que si sale Bitzel, el equipo tendrá balón y no tan agresivo. Si sale Depol al contrario. Bueno, el otro día con Depol tuvimos el balón también, ¿eh? El otro día con Depol se tuvo la posición también en un campo, además, muy difícil. Con un equipo un poco más igual que nosotros. Como es el club de Bilbao, ¿eh? Mañana ganamos sobrados. Yo no lo veo eso. Me refiero a que van a salir bien y poco a poco se van a ir aflojando. Bueno, pues más le vale meter al menos un gol, ¿no? Como el día del Girona, ¿no? Yo firmo que jueguen todo el resto de la liga como la primera parte de Bilbao. Lo firmo yo también, amigo. Pero eso no va a pasar. O al menos no creo que vaya a pasar. Yo tengo miedo de que salgan a verlas venir. Que el rayo, que no juega nada mal, que nos pueda dar algunas sorpresas. Por supuesto. Y yo espero que ponga camello de titular, ¿eh? Yo espero que Iraola ponga camello de titular. Porque va a salir súper motivado, ¿eh? Va a salir súper motivado, ¿eh? Aunque no firmo las ocasiones. Tres en todo el partido. Por eso digo que Depol es más para ir adelante y agresivo. Y Bitzel más pase corto y seguridad. Ah, vale. Bueno, pues entonces votamos para que salga Depol. Y luego, según avanza el partido, pues que vuelva a salir Bitzel, ¿no? Mañana 2-0, pero marcamos el segundo sobre el final ajustado. No jodas, tío. No, de verdad. No puede ser un 2-0 en el minuto 60, ¿sabes? Y luego ya tranquilidad, de verdad. O sea, de verdad. Quiero ver a camello y Falcao. Le van a dar una ovación a Falcao y deberían pedir la placa para Falcao. Deberían. Deberían pedir la placa para Falcao porque él se la merece, la verdad. No puede porque somos el Atleti, recuerda eso. También, 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 también. Bien, bien. Ahí has estado acertado, querido amigo peruano. Ahí has estado acertado. No necesitamos a Depol para atacar. Griezmann haces el trabajo. Sí, pero el otro día, me insisto, la última referencia que tenemos de Depol futbolística, ¿vale? La última referencia futbolística que tenemos de Depol es de un buen trabajo. Creo que es de un buen trabajo la última referencia futbolística. Pero, pero, la gente, pues, obviamente, no lo va a querer en el once porque no está comprometido, porque bla, 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 bla. Pero la última referencia que tenemos de Depol es positiva. Y te lo estoy diciendo yo que, por mí, se podía ir cedido lo que queda de temporada. O vendido, si da una buena oferta. Por mí, ¿vale? Para que se integre, o sea, para que se integre en otro lado porque aquí, desde que se fue a Suárez, está jodido. No sé, el Cholo, 2-0 en el 90. Mañana gol de Joao en el 112, con 8 de añadido. Nah. Ahí, te las, te la mamaste fuerte, tío. Un saludo, Jorge. Ah, que Depol tiene historia futbolística en el Atleti. Hostia, vamos a ver. Ahora me vais a venir a decir que el otro día Depol no estuvo bien en la primera parte hasta que le dio la gasolina. Vale que yo no tenga ni puta idea de fútbol. Y que me guíe por sensaciones. Pero sí, vale. Depol perdió muchos balones, pero le dio un movimiento al balón del Atleti. Así te lo digo, ¿eh? Depol agarra nervio marrullero y con Lemar presionando el vibro le costaba sacar el balón. Claro. Lemar le está dando un buen rendimiento. Depol el otro día lo hizo bien. Bien, vamos a empezar a ser justos, gente. Vamos a ser, vamos a empezar a ser justos. Vamos a ver. Vale. Yo soy el primero que está cabreadísimo con Depol. Que no le aguanta muchas de las cosas que hace. Que muchas de las cosas que han pasado que no se han dicho tampoco me han gustado. Y lo que está haciendo últimamente de aislarse un poco de la mayoría del equipo, tampoco. Pero, coño, el otro día en Bilbao lo hizo bien. El otro día en Bilbao, hasta que le duró la gasolina, lo hizo bien. Y de ahí no me movéis. A mí no me movéis de ahí. Y es lo que dice Álvaro. Es lo que dice Álvaro. Con Lemar, que repito, le está dando un rendimiento muy bueno en estos dos partidos que ha jugado. Ahí hay un equilibrio, ¿eh? Ahí hay un equilibrio, ¿eh? Aparte de Camayo y Falcao, también volveremos a jugar versus Mario Suárez. Cierto. Cierto es. Que estuvo en el acto de coque. Debo de estar loco, pero a mí me gusta mucho Depol. Si a mí también. Si es que, a ver, Mauro y gente que os guste mucho Depol. A mí me gusta mucho Depol. Yo banqué su fichaje, le banqué el año pasado, pero hay cosas que no se pueden permitir. Es decir, para mí el Atlético está por encima de todos, todo y cualquier cosa. Incluido Simeone. ¿Vale? Incluido Simeone. Entonces, si tú haces cosas negativas para el Atlético de Madrid, te ríes del Atlético de Madrid, pues, tío, eso contando con que no venías haciendo un buen rendimiento deportivo, pues, tío, te van a llover con perdón. Hostias como panes. Con razón. Pero es que luego no dan ningún tipo de explicación. Te dejan dos partidos sin jugar. Luego sales y bien. Lo haces bien. Pues ahí, si solo te juzgo lo futbolístico, te digo, Depol, mañana, como en Bilbao. Depol, mañana, como en Bilbao. ¿Qué es lo que yo quiero juzgar, eh? Hace una cosa y no lo hace nadie del centro del campo. Coger el balón y avanzar directamente hacia la portería. Parece fácil. Contra la bruja puso muy bien. Sí, señor. Sí, señor. El mejor medio del campo es Trompa, que es Dios. Roba absolutamente todo. Trompa. Trompa. ¿Quién coño es Trompa? ¿Quién coño es Trompa? Ahí ya me dejas muerto. Si el equipo está bien, cualquiera está bien. Eso me parece... Eso no tiene ningún tipo de sentido lo que acabas de decir. Trompa es Condovia, perdón, que siempre la llamo así. Ah, vale, vale. Condovia, Condovia, vale, vale. ¡Ah! Vale, ya he entendido lo de Trompa. Vale, vale. Estoy un poco espeso hoy, eh. Alemar es desesperante. Te hace cosas muy buenas, pero luego la cierta pasa es facilísimo. Eh, vamos a ver. Otra cosa igual con Alemar. Yo he sido al que le han llamado el hater número uno de Alemar. El que le ha dado por todos los lados. Pero lleva dos partidos que hasta que le dura la gasolina lo está haciendo muy bien. Yo no quiero convenceros de nada, pero creo que aunque sea solo guiándote por sensaciones y más, si sabes un poco de... O si tú crees que sabes de fútbol, cosa que yo insisto, no sé. O si sé, me guío más por sensaciones, a mí no me parece que esté haciendo las cosas mal estos últimos partidos. ¿Es así? Creo, vamos. Vale, Mauro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Le has dado por todos los lados. ¿A quién? Claro que les he dado por todos los lados. ¿A todos? Pero es que a todos. Pero es que, eh, mañana, eh... Y a Joao Félix, si sale mañana y no hace ni el huevo como en Bilbao, pobrecito, que estaba lesionado, pero que yo veía ya espabientos y vi cosas que no me gustaron, también le daré. Obviamente. Y si Simeone hace cosas que no me gustan, también le voy a dar. Y si Jiménez se equivoca, también. O sea, quiero decir, que yo no tengo problema. Ojalá no tuviera que hacerlo. Ojalá no tuviera que hacerlo. Ojalá simplemente fueran a decir, tío, qué bien han jugado hoy, ¿sabes? Como el otro día. Me costó decir algo negativo, tío. Y decía, estoy satisfecho. Porque veníamos de algo muy negativo, gente. Veníamos de algo muy negativo. Y me costó decir, hostia, estoy satisfecho con esta gente. Me está gustando lo que estoy viendo, el esfuerzo. Aunque se haya sufrido. Eso es el Atlético, como decía MJC. Es que la gente que viene y me dice, no, porque es que tú nunca criticas a no sé quién. Bro, que si mañana Griezmann hace una mierda de partido, soy el primero que le va a criticar. Claro, después de toda la ristra de comentarios de, no, es que no teníamos cabello fichado, bla, bla, bla. Eso es oportunismo. Eso es oportunismo. Porque todavía sigo esperando ciertas personas, ciertos mensajes en el canal de YouTube del pospartido de Bilbao, de ciertas personas que solo vienen cuando perdemos o empatamos. Ah, solo vienen cuando perdemos o empatamos. Tengo fichadísimos los nombres. ¿Dónde estabais el otro día? Ah, pero claro, el que manipula a la gente para echarle la culpa a la directiva siempre soy yo. ¿Dónde estaban el otro día todas esas gentes que nada más que saben decir cosas malas de Simeone y nada más que saben decir que yo no quiero asumir la realidad, intentar encasillarme en que yo debo decir que quiero que se vaya Simeone. ¿Dónde estabais? ¿En las buenas? ¿No soy del Atleti? ¿Solo en las malas hasta que se vaya Simeone? Haceroslo pensar, amigos. Haceroslo pensar. O sea, haceroslo ver. Así te lo digo. Seamos sinceros. De aquí todos hemos dicho de todo a todos porque la plantilla ha hecho el ridículo bastantes veces al año. Pero es que eso es natural. ¿No lo veis natural? O sea, de verdad, responderme a esta pregunta. ¿No veis natural que cuando se pierden o se hacen las cosas mal se critiquen? Que cuando Lemar lleva cuatro años aquí y ha hecho bien, medio, se critica y se pierde la confianza en Lemar. Que cuando Depol ha estado aquí, año y medio que lleva, ha jugado bien diez partidos a lo mejor o menos, y se ha reído del Atlético de Madrid, hay que decirlo. Cuando Jiménez se lesiona, yo soy el primero en decir, tío, es que esto es insostenible. Cuando Molina no ha estado bien, me desespera Molina. Tío, cuando Coque no ha estado bien, yo lo he dicho, es que yo no tengo problema, amigos. Yo no tengo problema. ¿Sabéis lo que os digo? Yo no tengo problema. Respeto todas las opiniones. Pero punto número uno, a mí no me encasilléis en ningún lado. Yo tengo mi opinión propia. Y punto número dos, no me digáis que yo intento hacer un... un... una envolvente para no hablar de lo que tengo que hablar porque eso no es así. Yo me expongo cada noche a un público. Y me expongo cada noche a gente que son prácticamente como mi familia. Todos sois bienvenidos aquí a opinar. Vosotros habéis visto, y hablo para la gente esta que ahora le han dado por criticarme eso. Vosotros habéis visto, y os lo pueden decir la gente del chat, que yo borre algún comentario del chat que no me guste. No. ¿Cuáles se borran y por qué se banea la gente? Por insultar, faltarle el respeto a mí, al club... Es que no entiendo esa tendencia de que hay gente que solo aparece en los malos momentos y de que ahora mismo todo está mal. Ganes o pierdas, todo está mal. No, tío. No es así. No es así. No es así. Entiendo lo que dices, pero hay crímenes estafolísticos que yo no perdono. Obviamente, pero es que yo entiendo que, por ejemplo, Bubas no perdone a Griezmann. Que deberías perdonarlo, pero yo no te voy a hacer cambiar de opinión. Cada uno que tenga su opinión. Yo entiendo que haya gente, como hay aquí en el chat y como hay en los comentarios, que quiera que se vaya de Paul mañana. O sea, esta noche mismo quieren que se vaya de Paul y que ese daño que les ha hecho de Paul puede ser que no les deje valorar lo que está haciendo actualmente de Paul. A mi parecer, repito. A mi parecer, repito. ¿Vale? Vale, si es el Bilbao, pero contra el Girona lo pasamos mal. Como pasamos mal contra el Rayo. Sí, contra el Girona hubo relajación. Sí, pero vete a ganar en San Mames. Que yo el año pasado, bueno, el año pasado no. En marzo, en marzo, yo me fui del estadio del Athletic Club de Bilbao. De Bilbao, madre mía. De Bilbao, humillado. Humillado. Porque el que portaba el 9 no se bajó del autobús. El que llevaba el 8 estaba en su racha mala y el equipo hizo tremenda basura de partido. Humillado. Fin, pues permíteme que me alegre, tío, del partido que se jugó el otro día. Permíteme que vea la luz. Que no vea todo tan negro. De verdad. Estaba en la sala del bar, ¿eh? Yo critico a Simeone hasta con 3-0 a favor. Me parece bien que critiquéis a Simeone. Me parece bien. Si yo no digo los que aquí en el chat de la plataforma morada. O sea, aquí en el chat de la plataforma morada venís todos a decir lo que queráis con respeto y educación. Y ya está, tío. Si los moderadores saben más o menos por dónde va. Y la gente que lleva aquí, muchos de ustedes, saben más o menos por dónde va esto. Pero es curioso, insisto, ver a gente que solo aparece contra las cosas más mal. Y solo aparece para cargar contra el entrenador, contra mí. Por, digamos, por proteger de sobremanera al entrenador. Porque yo no digo, porque tú no dices, porque no... Tío. Luego les digo de debatir. De que vengan aquí. Que no hace falta que den la cara. Y... Ah... Ah, es que no te he leído. Yo no tengo problema. Obviamente no voy a discutir contigo en privado. No, no. Le voy a sacar un rédito económico. Es mi trabajo. Obviamente. O sea, si alguien me escribe por Instagram o por Twitter o por lo que sea para discutir. Porque, hola, soy el del comentario de tal. No, 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 no. Ven aquí. Ven aquí. Igual que lo hiciste público, lo haces público. Me explicas. Te explico. Y ya está. Ese debate que no se haga un acuerdo. Mal. Pero yo no... En privado yo no discuto con nadie. Yo siempre digo, oye, gente. Toma, te paso este enlace. No hace falta ni que den la cara. Ven aquí. A ver si aquí, en directo, con un público, como paso yo cada noche, como yo me expongo. A ver si sentís de una puñetera vez lo que es estar todos los días exponiéndose. Ya me tenéis alguno hasta los pelos de la cabeza que no tengo. O sea, imagínate. Imagínate. Mañana se hace directo, vendré a decirte lo de siempre. Perfecto. Si me parece bien. Si yo eso no lo critico, tío. A Griezmann sí le perdoné. Me refiero a Paul Griezmann a demostrar ser tan aléctico en su última etapa como Torres. Yo salgo las positivas, pero también las negativas. Me acuerdo de la foto que subiste en San Mames. ¿Ves? Sí, no hace falta subir la foto en San Mames. Pero si es que fue humillante. Humillante. Y a mí permíteme que me alegre. Bueno, es que no hace falta que me lo permita. Así que me da la gana de ganarme. Quiero decir, ha ganado mi equipo, tío. Ha ganado el Adeti. Sufriendo y casi que nos roban. ¿Qué más quieres? Que no lo entiendo, de verdad. No quisiera palmarla sin pisarse a Mames. Es un estadio, colega, Mauro. Es un estadio, una locura. Es una barbaridad de estadio. Un ambiente, macho. Fuera y dentro, eh. Fuera, en los bares de alrededor, es una locura, tío. Sí, sí. Es ambiente de campo inglés. Pero también quieren que te pongas en un lado. Por ejemplo, ser pro-cholo, el que cree que su tapa ya se ha acabado, suele hacer el ridículo. Que es eso. Es intentar que, como soy el único, y lo voy a repetir y volver a decir otra vez. Y lo digo prácticamente todos los días, pero en realidad soy de los pocos. Bueno, el único no, porque Z también se moja. Pero Z y yo, de los pocos que nos mojamos en ciertos temas, pues como los demás no se mojan, a ellos no les pueden decir nada. Como no hablan de Simeone, como no hablan de nada, pues no se meten en polémicas. Pues, a ver, así es la vida fácil. Que lo respeto, eh. Lo respeto a todo el mundo. Pero claro, a mí no me puedes llegar ahí y decirme, oye, no, es que tú tienes que ser o pro-cholo o anti-cholo. No, amigo. Yo estoy en el medio. Si lo hace mal, le critico. Si lo hace bien, le aplaudo. Fin. Yo no soy de extremos. Yo no soy de extremos. Ahora, ya que me tocan los cojones, le suelto un grito aquí. Y le digo, tío, espabila. Es que no pierdo mi tiempo en hablar de sustituto de Simeone, de si Simeone se va a ir, de si no se va a ir. Es que no tiene sentido. Lo que tienes que coger es apoyar al equipo. Hasta lo que se pueda. Que tenemos una mala racha y podemos decir, somos una basura. Sí, lo decimos. Que tenemos una racha buena como ahora y decimos, hostia, vemos cosas positivas, aunque seguimos viendo cosas negativas. También. Lo aplaudes. Es así, tío. Tu foto se amaba, es un montaje que me lo confesas. Sí, sí. Y mis amigos también eran un montaje, ¿no? Juanma, lo que dice es que venga al directo a exponerse. De igual manera es anónimo, es un tío con un nickname que dice lo que quiere. Si alguien quiere de verdad exponerse, que venga, entre en Discord, ponga su cámara. No, si es anónimo. Si yo lo digo porque siendo anónimo yo no le iba a obligar a poner la cámara. Ni le iba a obligar a decir cómo se llama. Aunque tenía nombre y dos apellidos, ¿eh? La persona que me dijo. Es como hoy. Hoy en la entrevista de ayer de Simeone hay un tío que no le he baneado. No, porque quiero que lea la respuesta y en cuanto me responda le voy a banear. Avisado estás. Que me dice. Cuando Dios habla, los discípulos se callan. Y me pone, Juanma, cállate y déjame escuchar a Simeone. Es como, bro, ¿quieres escuchar la entrevista de Simeone? Búscate la puta vida, tío. Te pones la entrevista en YouTube y te la ves. ¿Cómo voy a estar yo media hora callado? Aparte de que es ilegal en YouTube. Es ilegal en YouTube y no me sale del pie izquierdo, tío. Ya estoy hasta de muchas cosas, tío. Yo estoy explotando demasiado, pero no quisiera yo explotar mucho más. No quisiera ser así. Pero que si es anónimo, si alguien de verdad quiere debatir, intercambiar opiniones más allá de un comentario. Escríbeme. Yo aquí no te voy a intentar ridiculizar. Simplemente quiero ver el porqué de tus opiniones y el porqué me acusáis a mí de ciertas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. ¿Entendéis? Yo no quiero ridiculizar a nadie. No quiero vengarme de nadie. Es decir, para mí es muy fácil ver los comentarios que no me gustan. Sería muy fácil coger y decir, venga, ocultar del canal. No voy a comentar y no te leo más. Pero no es así la cosa, tío. No es así la cosa. Y últimamente estoy bastante, bastante disgustado con cierta parte de la gente que comenta en el canal. Bastante disgustado. Y no porque no me gusten sus opiniones o porque no esté de acuerdo, sino por la forma que tienen de expresarla. Bastante, bastante disgustado. Pero si tú haces todo, menos guarda el silencio. ¿Por eso? Y bastante, y bastante me reprimo ahora en las reacciones porque sí que en verdad que hay gente que me lo ha dicho con todo el respeto del mundo de, Juanma, yo creo que no deberías pararlo tanto. Vale, vale. Yo no lo paro tanto. Pero, tío, no sé. También tengo que aprender yo esas cosas, ¿eh? Es así. Cedo es un gran también, sí señor. Y es grande el cabrón, ¿eh? Pero grande, de grandote el chaval, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si un día haces eso, alguien se exponga. Yo quiero ser el primero, por favor. Vamos a carácter ya dejándonos disfrutar el directo. Vale. No, ASMR, ¿no? Directamente desconecto el micro, ¿sabes? Ay, Dios mío. Me pareció buena entrevista y coincido contigo lo que dijiste. También flipo y me queda un bobado cuando Simón se pone a hablar de tácticas y presenciamientos. Te juro que la parte final de esa entrevista es la polla en bicicleta y perdonadme el vocabulario malo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? La parte final de esa entrevista cuando se pone a hablar de que uno y de otro y que le gusta este y que se fija en el Arsenal y que no sé qué. Es que me quedo un bobado, te lo juro. Porque como yo no sé y quiero ir aprendiendo poco a poco a ver tácticas, a ver cómo se posiciona el Atleti. Y el otro día, mira, el otro día estoy un mazo de contento porque los últimos, no los últimos minutos, quedando a lo mejor como 20 minutos de partido, vi claramente el 4-1-4-1 con Condovia. De uno, la línea de cuatro y Morata arriba o no sé quién era arriba, bueno, uno arriba. Lo vi. Pero yo esos cambios de táctica que hace durante el partido a cinco, a tres, a cuatro, a no sé, eso todavía me cuesta. Pero eso lo vi y dije, joder, pues algo estoy aprendiendo, ¿sabes? ¿El Juanma enfadado es el mejor Juanma? No me enfado, simplemente creo que hay que hablar las cosas directamente y bien habladas, creo. Porque yo creo que la comunidad que estamos teniendo desde hace ya, mañana hace dos años que empecé el canal Hablar Solo del Atleti. O sea, si cuando estéis viendo este vídeo harán dos años, ¿vale? Que tiene el canal de Hablar Solo del Atleti. En dos años he construido una comunidad que me he encargado yo de hacerla sana y siempre, con respeto, con educación, todo se puede hablar, todo. Entiendo que cuanto más creces, más críticas vas a recibir. Perfecto. Si con educación la crítica se puede hacer, a mí o a quien sea. O sea, yo eso lo tengo claro, ¿no? No, Wanker, por ejemplo, no lee los comentarios. Bueno, él es así. A mí me gusta saber qué habla mi audiencia, ¿sabes? ¿Qué tal, Scar? 4-1, 4-1, 4-5-1 para defender. ¿Habló del Arsenal? Pues ahora hay tipo que se fijan en el Arsenal. Sí, habló del... A lo mejor me he equivocado, pero yo creo que habló del 4-3-3 del Arsenal, ¿no? Dos años soportando como hablas, merezco un estatus... Sí, sí, dos años, dos años. Dos años, dos años. Dos años, 19 de octubre. El señor Ricardo siempre me lo recuerda. Para que últimamente no está por aquí, yo creo, por horarios de trabajo y eso, pero el señor Ricardo siempre me lo recuerda. Sí, sí, por un lado pensé ir al partido de mañana, pero pronto se me pasó de la cabeza. Yo también pensé ir con Alejandro, pero pronto se me pasó de la cabeza cuando me querían cobrar 45 pavos por un Atleti Rayo. Y ahí ya fue como dije, pues no voy. Iba a ir, ¿eh? Os lo prometo, os lo prometo que iba a ir. Porque digo, joder, es un partido así que habrá entradas 45 pavos cuando para ir a ver el Villarreal el primer partido del año. No sé si pagué 30 y lo compré dos días antes. Y bien, y bien. O sea que... O sea que cuidado.